¿Qué es el colectivo Elan México? ¿Qué es el colectivo Elan México? Así como lo piden las 184 naciones que votaron a favor en la Asamblea de las Naciones Unidas el 23 de junio del año 18. Nos sumamos a la decisión del Gobierno de México de enviar insumos a Cuba de ser necesario, sin ninguna tendencia o sesgo político. Condenamos el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Y que constituía un genocidio para el pueblo cubano. Abajo el bloqueo. Diálogo entre cubanos. Fuera injerencia yanqui. Por la soberanía del pueblo cubano. Colectivo Elan México. Colectivo Elan México. Colectivo Elan México. Colectivo Elan México.